El caso de la prensa desde la ley de medios para acá y bueno, hemos escuchado cientos de veces a Cristina en discursos públicos pedir por tales y cuales periodistas, la famosa letra de molde y después bueno, la agenda judicial que aún hoy continúa, aún hoy continúa. Habrá que ver qué resortes quedan si en la provincia de Jujuy finalmente se logra esta reforma constitucional que entre otras cuestiones tiene la prensa en la mira, ¿no? Habrá que ver qué resortes institucionales hay para el resto de las fuerzas políticas que puedan hacer algo. Quiero agregar algo a eso que bueno, coincidimos, vos y yo y Débora también hemos transitado todos los años al kirchnerismo probando todos los sabores, todos, todos, sabemos cómo empezó la desintermediación, eso de que los periodistas no hacen falta, recordamos el 2009, el 7D, ¿se acuerdan del famoso 7D? Tremendo, tremendo. Bueno, en fin, me parece que este hombre atrasa además y todos los que van atrás de él, lamento que Massa y Rossi vayan ahí a esa cantinela a recuperar tenor kirchnerista. ¿Por qué atrasa? Porque hoy hay otro actor que son las redes, el mundo digital, la gente que opina y la fake news y la información perverseada, perversa, no solo está en los medios, está en la atmósfera. Mirá, yo los invito a ustedes, a la audiencia y a él y a ellos o a los que les interese a ver una serie que ahora tiene Netflix recién estrenada que se llama Queen Makers. Es una serie coreana, hecha por coreanos en Corea de excelente calidad de factura. Es una campaña política por la Intendencia de Seúl. Ahí vas a ver todas las cosas que se hacen en la campaña y los protagonistas principales, las peores cosas no son los periodistas. Interesante. No son los periodistas. Silvina. Bueno, yo, a ver, sin irnos más lejos, tenemos que recordar que hace poco también acá ocurrió el famoso nodio a cargo de Miriam Lewin y la Defensoría en Teoría de Comunicación Audiovisual y también a través del INADI, cuando también Victoria Donda intentó sacar algunos instructivos en contra del odio en los medios de comunicación. Digo, es algo que el kirchnerismo tiene en la mira, no tiene lo necesario acá para poder reformar la Constitución, pero bueno, si la gente vota mal, puede ocurrir. No me acordaba lo del nodio. Uno de los dos me hizo una advertencia, me mandaron 11 páginas enseñándome, tengo apenas 40 años de periodista político y 46 años de periodista, enseñándome cómo debía editorializar, qué palabras usar, qué palabras no usar. Les agradecí muchísimo. Ahora, con el odio que desparraman en el discurso oficial el presidente de la Nación y todo el séquito, todas las veces que han llamado a odiar desde los discursos, ¿te das cuenta, Alfredo? Es increíble. ¿Aván? Por eso no sorprende a nadie, ni a nosotros ni a los televidentes. El kirchnerismo todo lo que no controla lo ataca y trata de destruirlo. Lo hizo con la justicia, lo hizo con los opositores, lo hizo y lo hace con la prensa independiente. Es un modo de comportarse, es un modo de actuar, es un modo de construir y ejercer poder. Lo que realmente queremos es una sociedad democrática y republicana, no podemos de ninguna manera tolerar eso. Esto. Por eso me parece bien que este tema se ponga en debate porque está siempre latente. Y hay que cambiar. Agrego un bocadillo. Porque hablamos del kirchnerismo, hablamos de Néstor, de Cristina, de Quintela, quiero hablar de Sergio Massa. De Sergio Massa, claro. Todos sabemos que Viviana Canosa fue de alguna manera invitada a salir de un canal de noticias porque iba a pasar un video donde personas que estaban en un acto le gritaban corrupto a Sergio Massa. Seguro, me acuerdo. Y le impidieron pasar ese video que circula en las redes sociales y Viviana tuvo que salir del aire para después, unos meses después, venir a trabajar acá. Sergio Massa tiene una verdadera obsesión por el minuto a minuto. Bueno, ese es el candidato presidencial. Hago también esta acotación porque no estamos hablando de cualquier persona. O sea, Néstor, Cristina, Sergio Massa, es un paquete. Quintela representa no solo el kirchnerismo, también representa la vocación del peronismo por controlar la palabra y el pensamiento. Y esa idea de tener medios públicos, cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es cómo hacemos para tener más medios privados, donde haya competencia por la audiencia y en todo caso cada uno diga lo que corresponda o quiera. Los medios de comunicación somos votados diariamente. Diariamente, la gente tiene libertad de ver, no ver, de apagar, de hacer zapping, de comprar un diario, comprar otro. Ni hablemos de la radio que se puede hacer zapping con más facilidad. Laura, hoy fue un día realmente fuerte en el cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Voy a tratar de sintetizarlo para no cansar a la gente, pero quiero saber tu opinión. En un momento, creo que aquí fue en La Nación Más, Patricia Bullrich utilizó la palabra blindaje para explicar de qué manera iba a salir lo más rápido posible del cepo. Horacio Rodríguez Larreta le contestó diciendo blindaje, eso ya lo hizo Fernando de la Rúa, eso ya lo hizo Fernando de la Rúa, descalificando eso y utilizando, yo diría, un tiempo y un lugar que había utilizado ya Juan Manuel López de la coalición cívica, también apelando al 2001. Fernando Iglesias metió un tuit tremendo, tremendo, diciéndole peor es ser Favaloro, a los creo que tardó 10 minutos y lo borró, lo sacó y emitió un tuit pidiendo disculpas. Bueno, están jugando fuerte, creo que más fuerte de lo que la sociedad, de lo que la sociedad, ahí estamos viendo el tuit. Bueno, este es el segundo que le pone, donde le pone la foto de Horacio Rodríguez Larreta con de la Rúa, porque tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta fueron funcionarios del gobierno de La Alianza. La verdad, yo vengo de Chaco, Corrientes y Formosa, de hacer esa gira con Patricia, estuvimos en Córdoba, Rosario, Entre Ríos, vamos a estar en Mendoza la semana que viene, en la provincia de Buenos Aires, Patricia viaja mañana, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Rosales, Pringles, no sé, hay un montón de lugares y lo que importa es escuchar a la gente en este momento, digamos, lo que nos importa y lo que le importa a ella es lo que está recibiendo la gente, escuchar sus preocupaciones. Hoy se vio reflejado, bueno, un nuevo spot que se llama La Fuerza de los Argentinos, que es mostrarnos que existe todavía esa Argentina, que está viva y que no se resigna a morir bajo la pata del populismo corrupto kirchnerista, ni masista, ni de ninguno de estas... Entonces, me parece que ese es el objetivo. Todo el resto de la discusión la gente va a decidir qué tipo de liderazgo y con qué velocidad y profundidad quiere hacer un cambio a la Argentina. ¿Estás de acuerdo que haya un búnker común? Me parece una discusión que está totalmente alejada de lo que nosotros, bueno, estuve con Maximiliano hace poco, nos cruzamos también en un par de lugares en Santa Fe y en Córdoba, creo, o en Buenos Aires, no tiene nada que ver con lo que nosotros recibimos en la calle. Desde, por supuesto, la angustia en los problemas de inflación, los problemas del desempleo, la falta de educación, de los cortes, los piquetes, la corrupción, todo lo que quieran. No es una discusión, discúlpenme, pero no es una discusión de la gente. No, le importa a la gente, a la gente le importa la inflación porque no llega, los jubilados porque no llegan al día 10, a la gente porque no puede, o sea, los pibes no tienen clase, no hay seguridad jurídica para la inversión, el CEPO es un desastre porque está destruyendo la industria, la producción, el campo... Laura, en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Esa es de mi posición. Estamos de acuerdo en eso, pero te aclaro... No, 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 no salgas, déjame que diga la opinión mía, entonces. Estoy de acuerdo con eso, que las preocupaciones de la gente son otras, pero también tengo toda la impresión por distintos indicios, no por la encuesta, que no me amanezco con la encuesta, que al ciudadano votante de Juntos por el Cambio, esperanzado en derrotar al kirchnerismo, le parece demasiado caliente la discusión, demasiado fuerte para estar dentro del mismo espacio. Eso es lo que yo siento y pienso, más allá de que, bueno, no querés opinar. Yo creo, Alfredo, que además de que le parece demasiado caliente, la gente a la que le interesa todavía la política, que no es la inmensa mayoría, porque ya lo estamos viendo por los bajísimos índices de presentación a las urnas en las provincias, esa gente a la que le interesa la política, yo lo he escuchado también, está desconcertada, no entiende bien, las propuestas son distintas, tensionan en estos discursos, es realmente... Y he escuchado algo que empiezan a tener en cuenta, hay gente que está pensando en intervenir de manera cruzada en las PASO, votar por el partido, por la coalición que después no va a votar para intervenir de alguna manera y orientar... Sí, pero eso es, digamos, muy sofisticado y de... Bueno, pero eso es producto del desconcierto, Alfredo, la gente está desconcertada. Hay un sector de la sociedad que es así. Abad, ¿qué dice la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ve un dirigente radical? La pregunta es, ¿vamos a estar juntos después del 13? Sí, vamos a estar juntos después del 13. Vamos a construir alternativa y alternancia a un modelo que ha fracasado en la Argentina, que nos sumergió en el pantano de la exclusión, de la corrupción, de la inseguridad, de la pérdida de calidad educativa, del aislamiento del mundo. Ahora, de acá el 13, muchos nos preguntan cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias que tenemos con nuestras circunstancias de los adversarios. Y nosotros tenemos coincidencias, y muchas, pero tenemos una diferencia fundamental. Entre las coincidencias es que vamos a luchar contra el crimen organizado, contra las mafias, por la calidad educativa, por la seguridad. Pero ¿saben qué diferencia tenemos? Que es trascendental en estos momentos, es las características del liderazgo. Y nosotros contamos con Patricia. Patricia tiene el liderazgo, la convicción y la firmeza para construir una bisagra frente a Argentina decadente y llevar al progreso, al desarrollo y la modernidad. Tiene el liderazgo para armar y conducir equipos. Tiene un liderazgo de ejemplaridad, porque es un liderazgo de austeridad, tanto en su vida privada como en lo que propone cuando sea Presidenta de la Nación. Tiene el coraje para enfrentar al status quo que nada quiere que cambie en la Argentina. Para enfrentar al crimen organizado y a la violencia organizada en las calles. Y tiene la firmeza para decir que en una democracia es esencial el diálogo, pero que nosotros no vamos nunca a negociar el cambio en la Argentina. Por eso tenemos coincidencias y una diferencia. Esa diferencia la vamos a resolver en las urnas. Y el día posterior, el 13 de agosto, vamos a estar todos juntos en la construcción de una alternativa a este modelo que fracasó y que, entre otras cosas, quiere cortar la libertad de prensa. Te doy un datito. Vos preguntaste si van a estar todos juntos el día de la elección. Usted tiene información. Independientemente de que no les guste hablar del tema. Es un dato. Tampoco es de vida o muerte. Pero bueno, hoy lo que se está discutiendo es que si van a ir a Costa Salguero y la estructura que responde Horacio Rodríguez Larreta va a ir allí, y que para Patricia Bullrich es, hablando de la austeridad, de lo que decía Abad, un gasto innecesario, una situación que no convalida, va a esperar los resultados en sus oficinas de la calle Irigoyen, de Polito Irigoyen. Eso es lo que está a esta hora, a esta hora, discutiéndose o hablándose. Que los dirigentes estén dispuestos a ir juntos no quiere decir que los votantes vayan a alinearse todos atrás. Ojo, no se lo tomen tan seguro a eso. Que los que voten a Patricia y a Horacio, después van a votar todos juntos al que gane. Porque esto deja heridas. Es muy agresiva la campaña. Pero Mónica, conociéndonos, primero las internas son calientes y está bien que así sea, porque si vos no diferencias, la gente no sabe qué elegir. Nosotros tenemos una cultura dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, en el radicalismo no lo voy a contar, de pelear, de disputar, de competir por proyectos y por liderazgos diferentes y alternativos. Lo ha planteado bien Maximiliano, lo plantean también los que están apoyando en esta carrera a Horacio. Ahora, nosotros jamás creímos que la demanda se alínea desde la cúpula. Todo lo contrario. Nosotros creemos que es la gente la que va a decidir cuál es la mejor propuesta para presidir la Argentina. Nosotros creemos que es Patricia, porque tiene el coraje, porque tiene los equipos, porque tiene la trayectoria, la experiencia, porque lo ha demostrado. Los ciudadanos van a elegir. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional.